Ambiente frío en Nuevo León definitivamente es la noticia meteorológica más importante y lo más importante que tenemos que considerar al momento de salir de casa. Valores bajos, temperaturas de un solo dígito, jornadas de color gris, mucha humedad, llovizna, viento y bueno de todo un poco, un cóctel de condiciones que tenemos que considerar al momento de salir de casa, al momento de conducir, también al momento de mandar a los pequeños a la escuela. La considere que las precipitaciones van a mantenerse y también el ambiente frío, aunque sabemos que es un fin de semana largo que incluso unos no fueron a la escuela el día de hoy, pero es importante que sigamos extremando precaución con las personas de la tercera edad, justamente los pequeñitos y también nuestras mascotas. No se olvide de ellas y es que las bajas temperaturas van a mantenerse al menos de aquí hasta los próximos cinco días. Mañana incluso va a soplar viento del norte, lo que va a generar que la sensación térmica se dé una temperatura pues más baja que lo que realmente está registrando el termómetro. Todavía un panorama más complicado, el viento del norte mañana, la humedad se mantiene y estos valores de un solo dígito. Hoy la máxima alcanzando 10 grados, si acaso los 10 grados, tiempo frío, cielo nublado, neblina y llovizna ocasional. La probabilidad de precipitación hasta un 60%, durante la noche aumenta hasta un 100%, esto nos indica que prácticamente esperamos esta inestabilidad en todo el estado. Cielo nublado por la noche, neblina o bien niebla y la llovizna intermitente también acompañándonos. La temperatura con 8 grados, el tiempo frío se queda en el estado y se mantiene para el próximo sábado, mínima de 6, máxima de 10 grados. Mañana llega otro sistema frontal, si usted cree que ya fue suficiente, bueno, ese sistema frontal llega, también genera todos estos cambios con el viento del norte para el próximo domingo. Mínima de 5 y máxima de los 8 grados, un descenso un poco más marcado en los valores. Cielo nublado, seguimos con el potencial de lluvia, su probabilidad es de un 50 a un 60%, incluyendo el lunes para el arranque de la otra semana. Mínima de 5 y máxima de los 9 grados. Cielo nublado, seguimos con el potencial de precipitación y ojo que para la próxima semana esperamos jornadas muy variables, también las condiciones variando, entonces hay que monitorear el reporte del tiempo. Faltan muchos días, pero la tendencia es que se mantenga el ambiente frío. La diferencia pueden ser las condiciones, hablando de las precipitaciones o bien ya de una más escasa nubosidad. Por lo pronto, el próximo martes, 7 como mínima, máxima de 13, mayormente nublado, todavía con la probabilidad de lluvia, pero ya con un porcentaje más bajo. El próximo miércoles, parcialmente soleado, medio nublado, 8 como mínima y la máxima, alcanzando los 18 grados. Tome en cuenta, estos bajos valores que se mantienen en la ciudad, no vaya a guardar ese suéter, esa chamarra y las colchas, también mucho cuidado con la calefacción durante estas jornadas. Otra cosa a considerar, sobre todo a las personas que van conduciendo y que nos escuchan en la radio, hay que tener mucho cuidado con la niebla que es densa y que afecta la visibilidad. Si de por sí ya el panorama es complicado por las precipitaciones, bueno, le agregamos también esa niebla. Hay que tener cuidado y guarde esa distancia que es muy importante. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme te platico lo siguiente, mira, este buen fin hay que aprovecharlo bien, escogiendo ofertas de verdad en lo que necesitas. Por ejemplo, para ver el foot, en Del Sol encuentras la Smart TV Pioneer de 32 pulgadas HD a solamente 2,999.90 y también 20% en todos los juguetes, todos los juguetes sin excepciones o un 50% en la segunda prenda en toda la ropa. Compras una chamarra, un abrigo, suéter, lo que tú quieras y te llevas la segunda prenda a mitad de precio. Y hay muchos descuentos más en hogar, decoración navideña, perfumería, cosméticos, en todos los departamentos, en el buen fin, en Del Sol. Si hay ofertas de verdad en lo que necesitas, tienes que aprovecharlo. Gracias. Gracias. Gracias.